Buenas noches, bienvenidos a una edición más del otro lado de la realidad, o mejor dicho, esta no es una edición más. Vamos a hablar de uno de los problemas más importantes a los que se ha enfrentado buena parte de la investigación de estos últimos años de anomalías científicas, lo que se llamaría las anomalías o aquellas cosas que están en el umbral de la realidad. Me estoy refiriendo a los objetos voladores no identificados. Desde 1947 hasta nuestros días se han recogido millones de testimonios en todo el mundo de personas que aseguran haber visto esta clase de vehículos extraños, de comportamiento inteligente muchas veces, que han desafiado no solamente ya a quienes los han visto, sino a quienes los han investigado incluso desde una óptica militar. La última noticia llegaba a los informativos de televisión hace escasas semanas. Me estoy refiriendo a algo que ocurrió el 5 de marzo de 2004, cuando un piloto a bordo de un avión de reconocimiento mexicano pudo obtener unas imágenes sorprendentes. Estas. Estas imágenes fueron obtenidas, como decía, a las 5 de la tarde del 5 de marzo de 2004, recogidas por un avión militar del Ministerio de Defensa mexicano que se encontraba haciendo maniobras para tratar de localizar aviones de narcotraficantes en la zona de Campeche, en México. Probablemente ustedes han visto fragmentos de estas imágenes en televisión. Nosotros, en el otro lado de la realidad, hemos conseguido el documento íntegro. Son 30 minutos de grabación de esferas lumínicas que empiezan siendo una sola, se convierten a los pocos minutos en dos y después en una enorme sucesión de objetos extraños hasta completar un total de 16 focos de luz no identificados. Son imágenes obtenidas con una cámara muy especial, una cámara llamada FLIR, que obtiene lo que serían imágenes en infrarrojo. Solamente detecta el calor desprendido por estos objetos. Tenemos en la mesa a dos personas que pueden comentarnos esta filmación, pero que nos van a ilustrar sobre otros aspectos del fenómeno OVNI. Son dos personas, uno de ellos es Ángel Bastida. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Ángel Bastida es general de brigada del mando aéreo de combate. En el año 1992 fue el responsable militar de desclasificar el gran archivo ufológico que tenían los militares españoles en este país. Cuando en 1992 se ponen en tus manos esta documentación, ¿qué es lo que se encuentra? Pues era una caja, realmente se encargó al mando aéreo, al mando operativo aéreo por aquel entonces, ahora es el mando aéreo de combate, la desclasificación, no la desclasificación, sino el análisis de la documentación que había ahí para ver si podía desclasificarse o si contenía algo que hubiese que censurar en una posible desclasificación. Bueno, realmente me tocó clasificar, y me refiero a clasificar, ordenar los diferentes archivos y ver que, bueno, no había ningún problema en desclasificarlo y hacerlos públicos, salvando la necesaria protección a los testigos y a la gente que participaba que podía no querer figurar en algo que se desclasificase. Archivos que van desde 1962 en adelante, es decir, es un periodo de tiempo muy prolongado, 30 años de recogida de información sobre esta clase de objetos no identificados en territorio nacional. ¿En algún momento en esos archivos se encontró algo tan elocuente o tan evidente como esta filmación que nos ha llegado de México en fechas recientes? No, el gráfico, lo que había eran fotografías, diapositivas del caso del avistamiento en Canarias. En Canarias, las veremos después. Y prácticamente nada más, alguna foto sacada en un sabre a través del visor, pero era un... Un sabre, un avión de combate. Un avión de combate antiguo, el F-86. Y era un positivo muy antiguo que se veía pues una luz al lado de lo que podía ser el diamante de puntería del visor. ¿Y cómo valora un general del mando aéreo de combate una filmación como esta que acabamos de ver hace unos instantes? Pues como muchas de las cosas que hay por ahí, curiosa, no concluyente porque... Y desde mi punto de vista, sin más datos, tampoco explicable. No habría que ver. ¿Qué pasaría si en España mañana ocurriera algo parecido? Es decir, si un avión de reconocimiento del ejército obtuviera una filmación de estas características. ¿Se pondría a disposición pública igual que ha ocurrido en México o no? Si fuese responsabilidad mía, yo lo propondría. La decisión que se tome ya no atrevo a aventurarlo, pero no veo por qué no se podría poner a disposición pública. Nos acompaña también esta noche un coronel en la reserva. Fue piloto de combate, tiene una experiencia de 3.500 horas de vuelo. Él se llama Fernando Cámara. Fernando Cámara, buenas noches. Buenas noches, Javier. En 1979, protagonizaste una aventura de la que supongo que no podrás olvidarte el resto de tu vida. Durante 50 minutos, el avión de combate que llevabas un Mirage F1 estuvo persiguiendo un off. Pues sí, fue una misión de esas de las que te tocan, que hay otras que también tienen su historia y tal, pero vamos, esta es de las que verdaderamente no se olvidan, dentro de las muchas misiones que se han hecho cuando has estado de servicio de alerta, de servicio de defensa del territorio nacional. Y entonces aquella noche me tocó salir a ver qué problemas podía haber habido con un avión civil, por lo que me comentaron en aquel momento, que había declarado emergencia y había aterrizado en Valencia porque le perseguían unos objetos que no estaban identificados por el radar ni por el control civil y que el piloto del avión, el comandante del avión civil, había tomado la decisión de aterrizar en Valencia ante el problema de seguridad que encontró. Vamos a reconstruir esos momentos previos al despegue del Mirage F1 de la base aérea de los llanos, me imagino que sobre las once y pico más o menos de la noche. Lo que ocurrió fue lo siguiente, una hora y media antes un avión de pasajeros, un supercarabel de la entonces compañía TAE, hacía un vuelo charter entre las Islas Baleares y las Islas Canarias. Acababa de despegar del aeropuerto de San San Juan en Palma de Mallorca cuando al alcanzar la altura de crucero, vio dos luces rojas fijas que comenzaban a acercarse peligrosamente al avión. El comandante Javier Lerdo de Tejada comunicó con la torre de control inmediatamente que algo no iba bien. Tenemos lo que en el Argoz se conocería como la caja negra de las conversaciones entre ese piloto y la torre de control del aeropuerto. Vamos a escucharlo. Astronauta, TAE 297. TAE 297, indígame. Confiemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297 en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. El avión es un tráfico y está aproximadamente en nuestra altura, ahora estamos vibrando el auto en 250, este tráfico andará por entre 23 y 26. 1297, recibido, gracias. 1297, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer ese tráfico? 1297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, no tenemos cada vez más cerca. Ese objeto no identificado emprende lo que se conoce también en el algoritmo aeronáutico como el rumbo de colisión hacia el avión de pasajeros. El comandante Javier Ledo de Tejada está al mando de una aeronave con 109 personas a bordo. Y en un momento determinado, se pone muy nervioso, decide abandonar la altura de crucero que acababa de alcanzar y tomar tierra en estado de emergencia en el aeropuerto de Manises. Esto es lo que dice la cinta. 1297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibida. 1297, pongo rumbo a Valencia. 1297, recibida. 1297, Barcelona. 1297, Barcelona. 1297, Barcelona. 1297. ¿Desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? El comandante Lerdo de Tejá tomó tierra en Valencia y unos instantes después, ese interceptor de la defensa despegaba desde la base aérea de los Llanos. Fernando Cámara, tú fuiste el que llevabas ese interceptor de la defensa, ese avión. Yo fui el que estaba durmiendo como un bendito en lo que le ocurría a estas cosas al comandante Lerdo de Tejála. Porque nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el scramble, en 15 minutos tienes que estar en el aire. Ascendiste y te encontraste con esas luces, porque estaban todavía sobre Valencia. No, la cosa no fue tan así, tan rápido de que era ascendida. Cuando te tocan un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio. Y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Si no me dijeron, me empezaron a contar la historia esta de... Y que buscaras a... Y que buscara por allí a ver algo que pudiese haber. En unos instantes, después de la publicidad, nos contarás qué es lo que encontraste en ese scramble, en esa maniobra de interceptación. Le escucharemos al coronel Cámara en unos minutos. Retomamos nuestra conversación. También, siguiendo hablando de ovnis, pero no de ovnis cualesquiera, sino de un caso en concreto que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Recuerden que un avión de pasajeros con 109 personas a bordo había aterrizado en estado de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises y que un interceptor de la defensa, un Miras F1, estaba a punto de salir de la base aérea de los Llanos. Sonó la sirena en el camarín del coronel Cámara, entonces capitán Cámara. Y, Fernando, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? Subiste... Te subes al avión, te quitas las legañas, pones en marcha el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despegue pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me dijo que, en vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, le dije, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y yo, bueno, estaba ya al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco esto que has comentado tú antes y qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Es decir, que había dos luces ya. Sí, eso es lo que me comentaron, que había esto y tal. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de .9 de Mach, que es un crucero económico, y entonces, bueno, pues toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente. Y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente, pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiendes?, ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos, de unas 35 millas efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque, de hecho, no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por ahí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, está fijo, pues esas cosas. Hasta que te encontraste. Hasta que decidí, pues, descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, a 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja, en lo que me parecía encima, más o menor, de la pista. Una luz roja fija, en el principio del momento, rara, tal, y acercándome y tal. Entonces, se lo comenté y dice, pues sí, sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal. El avión alcanzaba más o menos, bueno, superaba la velocidad del sonido. El avión, el F1, era dos veces y media la velocidad del sonido. ¿Forzaste, me imagino, el motor para acercarte a la luz? No, no, seguía a la misma velocidad, punto 9, toda vez que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no provocara el van, que no afecte a la población. ¿Y alcanzaste la luz? Después, o sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces, yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos, y entonces, por ver si daba también, no daba ninguna señal infrarroja. Como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base, y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía, yendo a 20.000 pies, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un poquito por debajo de mí y delante. Esto es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes. Una, de los de abajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a 30 millas, a 50 millas, es muy grande, muy pequeña. 50 minutos dan para mucho, es decir, que es bastante tiempo en el aire para perseguir un ovni. En un momento determinado, te aproximaste mucho a esa luz y pudiste ver algo, una estructura interna. A la velocidad que yo iba, ¿me entiendes? Enseguida pasé Valencia y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dicen, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Teruel, en esa dirección yo venía del mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5 o 1,6 de la velocidad del sonido. Me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor y tal. Y entonces ahí, instantáneamente, prácticamente, porque la luz cambiaba de color, la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. ¿Algún tipo de alteración en los instrumentos de vuelo? Sí, sí, sí. Sí, justo cuando iba a llegar a Valencia, en lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía delante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia, entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un buh, 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 es como una baliza de emergencia. ¿Como si alguien le estuviera amenazando? No, es una baliza de emergencia, que como llevas en las radios puestas a la escucha un canal de guardia, entonces yo se lo comenté al del control y le digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil, ¿me entiendes? Eso, uno de vigilancia, que te va dando a ratos. Una cosa, supongo que cuando, después de perseguir ese objeto durante esos minutos, al regresar a la base de los llanos, se redactó un informe, claro. Sí, sí, claro. Un informe contando todo esto. Sí, sí, sí. En 1994 se desclasifica el informe Manise, son 120 páginas más o menos de información. General Bastida, ¿el informe que rellenó el coronel Cámara no fue nunca desclasificado? Pues porque no estaba dentro de los... ¿De la caja que usted recibió? De la caja que recibí, evidentemente. Porque de lo que me consta, yo no estuve hasta el final en el proceso de desclasificación, porque me fui del mando operativo, siguió Rocamora. Pero por lo que sea, se desclasificó todo lo que había en la caja. Evidentemente sufrió una serie de traslados. Primero estaba en Estado Mayor, después en el mando de Centro, después se cambió. Y en todos esos traslados pudo haber algún traspapereo, pero... El coronel Fernando Cámara también, bueno, evidentemente ha tenido la ocasión de ver la filmación de los ovnis de México. ¿Qué valoración haces de lo que has visto? Pues hombre, viendo eso, viendo esa filmación, la sensación que a mí me da de lo que yo vi aquel día que vi dos objetos diferentes, era que el segundo objeto que yo vi, si no fuese porque esto es una imagen infrarroja, podría ser similar al segundo que yo vi visualmente. O sea, que era como un círculo de luz. Tenemos más imágenes que mostrarles. El vídeo, como les decía, dura media hora. Y tenemos también, desde México, desde Guadalajara, desde la ciudad de Guadalajara, a Jaime Maussan, que es la persona que recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional este valiosísimo documento. Buenas noches, Jaime. Javier, ¿cómo estás? Desde acá, desde México. Es un placer tenerte con nosotros en el otro lado de la realidad. Pues realmente es para mí un gusto participar con un investigador tan objetivo como tú. Quisiera preguntarte, Jaime, después de estos días han salido varias explicaciones tentativas para esta película. Algunos han dicho, algunos científicos, que podían ser centellas, una especie de flashes en la atmósfera natural. Por las investigaciones que tú sigues realizando en estos momentos con este material, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Mira, debemos de considerar cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, los objetos fueron captados en radar y, por tanto, tienen masa. Los objetos realizaban movimientos muy inestables. Es decir, bajaban de los 30 nudos, 60 nudos a los 120 y a los 300 nudos en cuestión de unos segundos. Realizaban movimientos cortes de 90 grados y, por así decirlo, vueltas de 180. Por otro lado, tenían energía porque fueron captados por una cámara en infrarrojo. En tercer lugar, eran invisibles a la vista y esto elimina muchísimas posibilidades, incluso muchas de las atmosféricas, porque los fenómenos atmosféricos a lo malos son normalmente visibles y esto no ocurrió así. Otro aspecto muy importante es que los objetos llegaron a rodear al avión, lo cual fue captado a través de radar e incluso con la misma cámara de visión infrarroja. Este es un aspecto muy importante porque aquí obligó al piloto a apagar sus luces de navegación para evitar lo que él pensó podría ser algún tipo de confrontación. Finalmente, y todo esto puede ser constatado en la grabación original, finalmente el piloto regresa a su base porque ya no tenía combustible y entonces los objetos lo siguen durante algunos minutos, pero a la misma velocidad, nuevamente demostrando inteligencia. Si a todo esto le agregamos que la fuente es oficial, que es el propio ejército mexicano, pues entonces tenemos una evidencia muy difícil de explicar. Los argumentos que se han plantado hasta el momento, que son muchos, se han dicho que fueron globos, otros más dijeron que eran misiles, más tarde se dijo que era un meteorito, no conformes con ello, entonces sugirieron que podrían tratarse de basura espacial, de gases, dado que este es un área petrolera, después dijeron que eran centellas, más tarde han dicho que son reflejos y la última versión que tenemos es que son bengalas. Como tú ves, no hay una posición clara, no hay una posición determinante en torno a lo que realmente son estos objetos. Uno se puede haber hecho la falsa idea de que podía ser un fenómeno atmosférico pasajero porque los informativos de televisión han emitido solo unos segundos de la filmación, pero esta filmación, Jaime, dura media hora. Bueno, dura media hora en su versión total, que es todo el vuelo de estos soldados. Sin embargo, desde el momento que se inicia la persecución a lo que creen es un avión de narcotráfico, hasta el final dan de ser unos 14 o 15 minutos. Son 11 minutos de imágenes en infrarrojo. Sin embargo, estos simplemente 11 minutos superan en mucho cualquier posibilidad de que se trate de un fenómeno meteorológico, pero más aún tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Hernández Unzón, subgerente del Servicio Meteorológico Nacional, quien confirma que ese día no solamente no hubo globos sonda o globos atmosféricos, sino que no existían ninguna de las condiciones que podrían preceder la presencia de un fenómeno atmosférico anómalo. Es decir, para el Servicio Meteorológico Nacional no existe ninguna posibilidad de que esto se pueda tratar de centellas. Las centellas son fenómenos que duran microsegundos, ni siquiera uno o dos segundos. Y por otro lado, las centellas son visibles, de tal manera que no se ajusta. Esta parecería ser una explicación demasiado simplista que ha sido realizada por los investigadores de la Universidad Nacional, que al revisar su investigación encontramos, uno, que no tienen el video en sus manos, no se los ha proporcionado la Secretaría de la Defensa. Dos, que estas personas tampoco hablaron ni con el piloto, ni con las personas que iban a bordo del avión. Tres, que ni siquiera asistieron al Servicio Meteorológico Nacional para tratar de realmente encontrar las respuestas hacia cuáles serían las condiciones que estaban presentes ese día. Por tal motivo, parecería ser una investigación realizada muy en breve, con muy poco profesionalismo, y esto más bien tiene como consecuencia o tiene como razón posiblemente poderosas razones políticas en México, ya que la situación en este momento en el país es muy confusa. No se ha acusado al Secretario de la Defensa de haber entregado esto a un periodista, quien a su vez lo dio a conocer, y pues la noticia fue conocida en todo el mundo. Ahora la respuesta tendrá que venir del mundo hacia México. Creo que por primera vez, y esto es lo más importante, tenemos una evidencia que no puede ser fácilmente desacreditada. Tenemos una evidencia que podría ser un parteaguas en la historia. Una de las razones por las cuales la ciencia no acepta es, dice, no tenemos ninguna evidencia contundente, clara, que demuestre que esto podría ser real. Nadie ha dicho, sin embargo, que este fenómeno sea extraterrestre. Nadie ha dicho que pueda tratarse de seres de otras partes. Simplemente tenemos un fenómeno aquí, que parece ser inteligente, que tiene una tecnología muy avanzada dado que presenta invisibilidad, y que sin duda alguna está muy presente y ha estado muy presente en los cielos de México en los últimos 15 años. Jaime, Jaime. Por tanto, ahora, esperamos que este video en tus manos, Javier, pueda ser entregado a científicos objetivos que puedan realizar su propio análisis y puedan realmente ayudar, aportar elementos para esta determinación. Yo te solicitaría que, pues, ojalá y que se apresuraran a hacer un análisis, no quiero decir aportar lo mal hecho, sino lo más rápido que sea posible para poderlo presentar a la Secretaría de la Defensa en México y posiblemente, pues, a los mexicanos y a todo el mundo. Lo haremos, somos conscientes de que lo que has recibido de la Secretaría de la Defensa Nacional es probablemente uno de los documentos más largos, una de las filmaciones más largas de la historia del fenómeno OVNI y también más interesantes. Gracias, Jaime Maussan, por estar con nosotros esta noche en El Otro Lado. Muchas gracias a ti, Javier Sierra. Buenas noches. Hasta luego. Bien, esta es la filmación de la polémica, de la actualidad. Hay pocos precedentes o casi ninguno. Vamos a hablar también de esto en esta mesa de trabajo con Iker Jiménez. Iker Jiménez, buenas noches. Hola, Javier, ¿qué tal? Iker Jiménez es periodista, es director del programa Milenio 3 en la cadena SER. Escribió un libro hace muy poco tiempo que se titula Encuentros, la historia de los OVNIs en España. Realmente, Iker, sobre esto no hay precedentes. No, estamos en un momento importante. Yo desde luego creo que igual que tú y que todos los invitados no sé qué se esconde detrás de este fenómeno, pero lo cierto es que la repercusión ha sido internacional. En una era de globalización total, en apenas segundos, la filmación de México ha estado, por vez primera, no hubiera ocurrido esto nunca, en millones de hogares, en millones de personas. Las televisiones, los canales, se han hecho eco de una filmación que, como tú decías, puede que sea la más larga de la historia. Curiosamente, y esto es una cosa de ultimísima hora, la reproducción del vídeo mexicano ha hecho que en muchos otros países, las últimas noticias vienen de Bolivia y de Cuba, hablen de avistamientos parecidos y de intentos de algunas esferas militares en proporcionar información. Lo que es único, Javier, yo creo, es que sea el ejército mexicano, la Secretaría de Defensa, la que proporciona a la prensa estos documentos. Quizá empieza un tiempo nuevo, de mayor comunicación. Hasta ahora se puede decir que en todo el mundo han sido compartimentos estancos. Porque hasta ahora el fenómeno de los OVNIs había estado muy aprisionado, quizá, por la etiqueta del secreto militar. En España hablábamos con el general Bastida de la desclasificación de material OVNI. Pero aquí también hay dudas sobre si se entrega todo el material ufológico. Claro, siempre va a haber esa especie de juego, ¿no? ¿Es especulación de los medios de comunicación, es sensacionalismo o hay algo de verdad en esto? Yo creo, yo te puedo decir a nivel personal, Javier, que cada vez soy más escéptico, es lógico. Tienen que darnos pruebas evidentes de que algo pasa, parece que hay indicios. Yo sí me he encontrado en algunos casos concretos, que además antes fuera de Antena hablábamos con los compañeros excepcionales que hoy están en esta mesa. Hay casos que no sabemos si por una falta de investigación, una falta de documentos, una falta de corrección en algunos momentos por parte de los periodistas también, hay que tirar hacia nuestro lado, pues se han convertido en auténticos mitos, en leyendas urbanas actuales. En España tenemos unos cuantos casos que fueron desclasificados y que, aun a pesar de ello, quedó ese ras que morde, ¿nos han contado todo? Caramba, si conocemos a testigos que cuentan otra versión. Y sobre todo, algunas explicaciones que sí motivaron cierto malestar en la prensa. Casos que parecían muy evidentes, con muchos testigos, incluso casos de supuestos aterrizajes, que se explicaban, por ejemplo, por el halo de la luna. Esto quizá fuera así, pero al pueblo llano le sorprende que los militares dieran estas explicaciones. Por lo tanto, es un pez que se murde la cola y que no nos lleva a ningún lugar. General, hay poco... Sí, yo disiento... Creo que en los expedientes... No en los expedientes, en la cobertura que se daba a los expedientes cuando se proponía su desclasificación, que yo sepa menos, yo no di nunca una explicación de ninguno de los fenómenos, a menos que creo que una vez, con el caso de los globos de Madrid, se podía sugerir que esa podía ser la... Pero en el resto de los casos no se daban explicaciones. El caso es que la mayoría de los expedientes OVNI, tanto del Ejército del Aire como los que interesan realmente a los investigadores, son protagonizados por testigos de élite. Los propios expedientes secretos hablaban de testigos de categoría A para radaristas, pilotos de combate, etc., que tenían esta clase de experiencias. De alguna manera, vamos a tener en la mesa también a un testigo de categoría A. Es un viejo conocedor de estos temas, pero él es coordinador también del control aéreo de Barajas. Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. Pablo Díaz Moreda, gracias por estar en esta mesa esta noche. Encantado. Pablo, el 10 de marzo de 1979 ocurre algo de lo que tú eres indirectamente protagonista desde el control aéreo del aeropuerto de Barajas. Sí, en la torre de control de Barajas, pues nada más sentarme a trabajar en un relevo, pues se me transfiere un avión en aproximación, un aviaco. En él iba uno de los pilotos, no recuerdo si era comandante o segundo piloto, nuestro viejo conocido y fallecido José Antonio Silva. Y me comenta el controlador radar, que no está en la torre, sino en aquella época estaba en Paracuellos, en el centro de control de Madrid, que también lo veía. Yo muy sorprendido, nadie me había dicho nada. Digo, que ve que, dice, pues lo que están viendo los aviones anteriores, un objeto al oeste de Madrid. Como he sido un forofillo del tema desde bastante joven, pues en la primera comunicación que tuve con el aviaco, no recuerdo el número de vuelo, pues le pregunté, no tenía que decirle otras cosas, le di la típica información de viento y tal, y enseguida, pues le pregunté qué es lo que veía y me lo describió. Me escribió que veía, pues un objeto luminoso, grande, tamaño de un 747, un jumbo jet, quizá mayor, al oeste de Madrid a unos 5 a 7 kilómetros, por su izquierda, estaban aterrizando de sur hacia norte, en Barajas, y que está, hacía, paralelos a ellos, las mismas maniobras que ellos hacían. Si ellos viraban un poquito, pues aquel objeto viraba con ellos y mantenía más o menos la misma distancia. Y en un cierto momento, pues ellos lo pierden de vista cuando ya están cerca del suelo. No había ningún avión detrás en la aproximación, y en ese momento el controlador radar, que insisto, no está en la torre, sino está en otro sitio, me dice por el interfono que nos comunica que aquello empezaba a moverse. Quiero hacer notar que desde la torre, como luego comentaré brevemente, no vimos nada, sí lo vieron al menos 6 o 7 aviones en aproximación. ¿Y se detectó por...? Y estaba detectado en el radar de aproximación. Un radar primario, más secundario, pues se detectaba como un blanco primario, que se llama. ¿Llegó a ponerse en peligro la seguridad de aquellos vuelos? No, nunca. La distancia mínima que hubo con todos esos aviones, según me contó el controlador radar y el informe del piloto, fue del orden de unas 3 millas náuticas, aproximadamente unos 5 kilómetros laterales. La zona del Cerro de Los Ángeles, por ahí, la carretera de Andalucía, parece ser que es por donde andaba este cacharro. ¿Qué conclusión sacas de una experiencia como esta? Ah, bueno, fue muy extraño. Bueno, fue muy extraño porque lo más curioso del caso es que a continuación aquello comienza a moverse a velocidades lentas. Me llegó a decir el controlador radar, parece un dirigible. Era muy lento, 50 nudos, 60 nudos, esos son unos 80 kilómetros por hora. ¿Inteligente? ¿Comportamiento inteligente? Sí, el viento era calma, era un día de invierno, bueno, invierno, primavera ya casi, muy luminoso en el aire. Porque había calima, con lo cual la visión desde la torre de control hacia el sur era muy mala. Esa fue la pena, porque aquello pasó a unos 4 kilómetros al sur del aeropuerto. Y todo el personal que en aquel momento estábamos en la torre, unas 5 o 6 personas, nos deshojamos literalmente para ver si veíamos algo. No vimos nada, unas cuantas millas ya más allá. Lo curioso es que se dividió en tres, como si la nave, o la nave, perdón, el objeto, porque daba eco radar, se dividió en tres partes, siguió volando como información y de repente se esfumó de la pantalla. Luego hablé en persona con José Antonio Silva, pero con esta historia, y bueno, me comentaron en persona su experiencia, que la verdad es que no les había asustado, pero les había interesado, y a mí también, por supuesto. Gracias Pablo por tu testimonio. Pablo ha rodeado un peligroso margen en el fenómeno de los ovnis, y es pasar a hablar de nave o sugerir que esos objetos están tripulados o hay alguna clase de inteligencia a bordo de ellos. No, no he querido indicar nada, Dios me libre, por favor. Quisiera presentarles un testimonio. Es un testimonio que se encuentra en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire y que está vinculado a un incidente que tuvo lugar en 1976 en la isla de Gran Canaria. En aquella época, un buque militar, la corbeta atrevida, observó el ascenso de un objeto no identificado desde la isla de Fuerteventura e inmediatamente después, unos testigos civiles en la isla de Gran Canaria observaron una esfera luminosa a pocos metros del suelo con unas características muy especiales. El testigo, que no ha querido prodigarse en medios de comunicación durante tantos y tantos años, ha hablado para el otro lado, descubriéndonos qué fue exactamente lo que vio aquella noche. Nos encontramos con un fenómeno que, francamente, yo no sé lo que fue. Si no me veo, en plena oscuridad, 10 menos cuarto de la noche. Una esfera transparente, de color azulado, como el color de, más o menos, de la noche. Se veían las estrellas a su través y mediría unos 12 metros o 15 metros de diámetro. Y estaba a dos o tres metros sobre el nivel, en la carretera, sobre el nivel, a dos o tres metros, esta esfera grande. El doctor Francisco Julio Padrón nos da incluso los detalles de algo que estaba sucediendo en el interior de esa esfera. Esa esfera es enorme, está a unos 20 metros, como nos decía, del vehículo en el que él se encontraba. Salen del vehículo y la observan con detalle durante un tiempo. Y observa cómo es semi-transparente. Y hay algo dentro. Hay incluso, él logra distinguir incluso consolas o algo por el estilo. Nos lo cuenta. Era de un aluminio brillando, brillando, dos a los lados. Y una vez que se constituyeron una especie de esas consolas, empezaron a surgir, acá, en un lado y en otro, dos seres, rojizos, enfundados como los submarinistas, igual, lo que era mucho más alto, de dos metros y medio, tres metros de alto. Si me fijé en una cosa, que tenían las dos manos terminando en punta, como puntiagudo, no tenían los dedos, sino puntiagudo. Uno se miraba al otro. No miraron ni arriba ni abajo, sino mirándose el uno al otro, ni siquiera a los lados. Estamos hablando de otra época, 22 de junio de 1976. Inmediatamente los militares se encargaron una investigación de este asunto, porque había implicación de personal de las Fuerzas Armadas. Se recogieron todos los testimonios, también los testimonios de los civiles. Pero el doctor Francisco Julio Padrón tuvo una mala experiencia. El juez instructor, encargado de investigar este caso, parece que le instó a no hablar. Eso también nos lo cuenta. Bueno, estando yo en el despacho un día normal, recetando, me tocaron a la puerta, vino la Guardia Civil, fue el que al abrir estaba un Guardia Civil y después estaba el Teniente Coronel Munay con él. Entonces entraron, me hicieron una serie de preguntas sobre lo que había visto y me hicieron hacer un dibujo más o menos de lo que yo había visto, cuyo dibujo es lo que le estoy diciendo. Pero al miércoles de la semana siguiente, que yo no recetaba ese día, me vino el Teniente Coronel Munay, y me salió ahí, tocaron en la puerta, yo le salí, lo pasé a la sala y de pie, o sea, ni se había sentado, me dijo, ¿usted sigue afirmando lo que ha declarado? Yo sí. Mire que si... Tomen nota de esto, miren que si nos conviene al ejército, le hacemos usted pasar por loco y la carrera se acabó. Se fue a sentar y dije, no, se siente usted. Me levanté yo, que estaba sentado, lo empujé y lo llevo. Bien, lo cuenta el testimonio, General Bastida, me tengo que dirigir obligatoriamente a usted. Supongo que estamos hablando de otra época, 1976, pero esto no era muy normal, imagino, que se coaccionara a testigos civiles. No lo sé, yo en aquella época era joven Teniente a las órdenes del Capitán Munay, que era lo de mi jefe de escuadrilla, y bueno, habría que preguntarle al entonces Capitán Munay si eso es cierto, fue así, y realmente lo interpretó de otra forma. A lo mejor, ante el hecho de clasificar las cuestiones, quería asegurarse de que no salía a dominio público la experiencia del señor Padrón. No lo sé realmente. A mí me cuesta, me cuesta porque si ves los expedientes desclasificados, el que le tocó desclasificar a Munay está tratado con especial cariño, con propuesta incluso de crear lo que no hubo nunca, que fue una oficina de investigación en el Ejército del Aire. Entonces, no me casa mucho, alguna motivación tendría si es que lo hizo, pero habría que preguntárselo a él, que se puede preguntar. ¿Hay más casos de humanoides, de visión de seres, de tripulantes, de supuestos tripulantes en los expedientes del Ejército del Aire español? No recuerdo, tengo una memoria fatal. ¿Hay más casos, Iker Jiménez, en esos documentos? Bueno, aparte de que el documento que has emitido es histórico, porque este hombre hacía mucho que no hablaba, evidentemente hay un caso, pero como bien comentaban antes Ángel y Fernando, no puede darse como ovni. Es la aparición de un ser antropomorfo, de una figura, supuestamente dentro de la base aérea de Talavera la Real, en el año 76, una noche de... También en el año 76, porque estamos hablando de un año... Y en una proximidad, Javier, de otros casos investigados por Guardia Civil o por otros miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. A mí se me gustaría decir que yo pienso, hay una gran fábula sobre que los militares ocultan información, y yo en este caso sí que quiero romper una lanza, porque creo que saben exactamente lo mismo que nosotros, poco, de este tema. Y que en algunos casos sí que ha tenido que haber algún tipo de precaución especial, porque en algunos de estos incidentes sí que hubo, bueno, pues momentos álgidos de tensión, podemos llamarlo así, siendo suaves incluso. En algunos momentos en que hubo, imagino, que un pánico colectivo, como en este caso de la base aérea de Talavera la Real, y que, bueno, la condición era guardar eso, ¿no?, porque podía acarrear problemas. Caso en el que se produce un ametrallamiento, supuestamente, de una sombra o algo así, ¿no?, que se cuela dentro de la base. Una noche se da la alarma porque tres soldados, bueno, en realidad cuatro, afirman haber visto una especie de figura resplandeciente, y descargan sus balas contra ese individuo, o sea, lo que fuera de una gran altura, ellos lo identifican así, y sobre todo lo interesante es que se produce, como decíamos, un torbellino de pánico inmediato, que realmente llega, yo he hablado con varios de los integrantes de aquellas comisiones de investigación, quizá porque después decían que no habían aparecido los artefactos disparados, los casquillos, y luego una serie de incidentes que no tienen mucho que ver, pero que provocaron una noche toledana, ¿no?, como se decía en la época, y no sé si ahora, pero una noche de muchas tensiones, una noche donde imagino que la imaginación también tuvo su valor importante, pero yo creo, he hablado con esos testigos, Javier, y después de 25 años, ellos siguen igual de aterrorizados, yo no sé qué verían, pero siguen igual de aterrorizados, y también con ese complejo de que quizá no se investigó todo, o no se les dejó llegar a la verdad, llegaron incluso a ser ingresados en el Hospital de la Aire de Madrid de Badajoz, con graves problemas después de este caso. Permitidme que os presente a un nuevo invitado a esta mesa de trabajo, él es Carlos González Cutre, buenas noches. Buenas noches, Javier. Es meteorólogo de la Academia General del Aire en San Javier, y como se dice en el argot vuestro, analista predictor de la Academia General. Efectivamente. Tu padre fue general jefe de la zona aérea de Canarias, Canarias zona ovni por excelencia, y en un momento determinado hay algo que despierta el interés, que es un caso antiguo que ahora has reinvestigado hace poco. No, bueno, fue un poco en aquel entonces, mi padre sabía de mi afición por los ovnis, y cuando se produjo el caso de Villacisneros, de un vuelo de espantas que vio una luz al acercarse, y después de tomar tierra estuvieron allí hora y pico, y a la vuelta los acompañó a la vuelta, pues me pasó un poco la información que había. Ese caso tiene interés porque si bien el avión lo vio como una luz casi sin dimensión, como una luz pequeña que podía ser un lucero, fue observado también por un convoy de dos Land Rover que bajaba desde la YUN hacia Villacisneros, donde iban un ingeniero y un comandante de artillería, fue observado a unos ciento y pico kilómetros y un par de horas antes, pues con un tamaño que dicen la luna llena y de un color naranja, o sea, una cosa con verdadera magnitud, y que es muy digna de tener en cuenta, y que hay que asignarle ya un fenómeno de un tipo o de otro. Claro, porque aquí estamos hablando muy educadamente de objetos voladores no identificados, no hemos hablado en ningún momento de nave extraterrestre, o nada por el estilo, pero claro, hay algunos casos un poco límite, es decir, donde no hay una interpretación, digamos, muy natural. No, una explicación natural no la hay, pero de eso a decir que una cosa es una nave, para la generalidad de la gente, si observamos ventanillas, si observamos una estructura metálica o algo así, pues claramente habría que identificarlo como una nave. Permitidme mostrar... Una esfera... Permitidme mostrar, Carlos, algo que también tú muy bien conoces, que ocurrió el 5 de marzo de 1979 en las Islas Canarias, fue visto por miles de personas, y se obtuvieron también decenas de fotografías, de hecho, el expediente militar, que vamos a ver a continuación, es probablemente uno de los más voluminosos que tiene el Ejército del Aire. Son más de 200 páginas en los que se encuentran estos clichés fotográficos de algo que tuvo dos fases. Primero, una especie de anillos, como los que vemos en la imagen superior, que duraron bastante tiempo, y después apareció esto, una especie de gran luminosidad que se reflejó incluso en el océano, que, insisto, fue visto por miles de personas. Cuando un meteorólogo, Carlos, se enfrenta a imágenes como esta, por ejemplo, o como las que hemos visto en México, ¿llega alguna clase de conclusión? Bueno, habría que diferenciar esa imagen, que yo como aficionado a estas cosas, he visto imágenes de lanzamiento de misiles, y coinciden en gran parte con eso, que las luces de México, que desde luego no les puedes dar ninguna explicación meteorológica, para mí clarísimamente no tienen explicación meteorológica, porque eso que se ha hablado de las centellas, desde luego no sé lo que es, no es una nomenclatura, digamos, meteorológica oficial de la OMM, puede ser algo que se hable en México con ese nombre, aquí lo más parecido sería el rayo en bola, el rayo en bola del que yo he sido afortunado testigo de un caso, pero tampoco podría ser eso, porque aunque se ven nubes de cierto desarrollo vertical, se ven cúmulos con gestos, congestionados, para que se forme un rayo en bola, hace falta un cúmulo nimbo muy activo, yo lo vi en el plan, en el rodillo que lleva adelante, y desde luego es un fenómeno que es efímero, que suele ser uno solo, y que no se corresponde a lo que hemos visto, básicamente. Ni van en formación, ni cosas de este tipo. Estamos en los instantes finales del programa, es quizá el momento delicado de hacer balance, yo quisiera preguntarle al coronel Fernando Cámara, después de aquellos memorables minutos, detrás de un objeto volante no identificado, ¿admite la posibilidad de que los OVNIs puedan ser, o incluso aquel OVNI, una aeronave no humana? Sea sincero. Pues, hombre, han pasado muchos años, y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, o eso, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese, y han pasado, pues, 25 años. Yo nunca me he comido el coco, de decir que era una nave, no era una nave, era una cosa. Desde luego, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso, desde luego, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de él, de esos dos bichos, y después, porque decían, bueno, pues a lo mejor un avión estil, o un avión de estos y tal. No, aquello se veía a la vista, y en cambio, a diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en infrarrojos. General Bastida, ¿usted contempla la posibilidad de visitas extraterrestres a la luz de los expedientes OVNI que en su momento se examinaron y se desclasificaron? No solamente a la luz de esos expedientes, que realmente tampoco había cosas muy, digamos, elocuentes en este sentido, pero vamos, hay otros mil testimonios que se puede dar más o menos credibilidad a este mismo de México. Considero que hay cosas que no tienen una explicación desde el punto de vista normal. La explicación nave extraterrestre, bueno, pues es fácil, es la inmediata, la que se puede aceptar, ¿por qué no? Puede ser una de las explicaciones de ese fenómeno. Sobre todo, si vemos que se habla de aceleraciones, de velocidades, de cambio de trayectoria, que son humanamente imposibles. Alguien, un ser humano que fuese dentro de algo que hiciese eso, estaría aplastado en cuestión de segundos. ¿Puede que esté cambiando ya la historia del fenómeno OVNI con esta actitud de los militares mexicanos, es decir, de entregar a la opinión pública rápidamente la información? Yo creo que sí. ¿Cree que hay un cambio? Lo que estaba hablando antes, Sikker, por ejemplo, o que tú comentaste, que el expediente del caso de Fernando no estaba dentro de los expedientes OVNI. en principio puede hacer pensar que, bueno, se ha ocultado por algo. Más desclasificación que la que habéis tenido aquí hoy, creo que es difícil tener otra. Es decir, además sí se desclasificó, se desclasificó toda la conversación entre el caza y el... No, lo que no estaba era los interrogatorios. El informe, pues a lo mejor es lo que tú dices, porque era del macén y luego el macén pasó al otro lado y desclasificaron a otros de ahí. Está aquí porque quiere voluntariamente y no oculta nada. Encima habla mucho, o sea que... Es cierto, mayor desclasificación que tener por primera vez en un plató de televisión a un coronel, a un general del Ejército del Aire, haber tenido a un coordinador de barajas para explicarnos observaciones OVNI, a un meteorólogo de la Academia General del Aire y a un investigador como Iker Jiménez, es difícil de ver en las pantallas, en la pequeña pantalla. Hemos llegado al punto final del otro lado de la realidad. Les invito a permanecer atentos a esta pantalla, a estar pendientes de lo que vamos a ir desclasificando en próximos programas. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario que hacernos, quieren enviarnos alguna documentación, pueden hacerlo a nuestro correo electrónico elotroladodelarealidad arroba telemadrid.es. Una vez más, hemos demostrado que el misterio puede abordarse de forma rigurosa y que cuando el misterio es riguroso, merece la pena seguir investigando en él. Buenas noches. Buenas noches.